Y de repente así pasa un conocido y le digo ¡Eh loco! Hasta sigo P pa' comprar ese B Pa' tomar con los B en la plaza Hasta sigo P pa' comprar ese B Pa' tomar con los B en la plaza Le digo guacha Esta noche sacate la bombacha Nena yo quiero ver como te agacha Dale guacha Esta noche nos vamos a encerrar a dentro del cuarto ¿Qué piensas pacto? Vámonos los dos en serio Yo no estoy jugando pero Antes de ir para allá solamente hay una cosa que quiero decir Que en realidad yo te quiero pedir Eh guacha dame 5B pa' comprar ese B Pa' tomar con los B en la plaza Y esto hubo un breve rato de lo que va a estar sonando Ahora hay costos, peti y go bye